Precisa urgentemente que termine la primera parte, se le cae el trámite del partido Largo bochazo Canovio, lo domino para mi mano, Canovio sigue el juego, tiró, mano de Canovio Penal, 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 ahora sí, penal, para mí clarísimo y ostensible Y largo, pelotazo para Canovio, lo aguantó con la derecha cuando enganchó hacia adentro Pegó en la mano del hombre de Liverpool, hay penal para Peñero en las postremerías del primer tiempo, Oscar Bueno, sí, evidentemente, Diego lo decía, ¿no? El partido se le estaba cayendo encima a Liverpool, daba la sensación de que en cualquier momento podía aparecer el primero Esto es algo bastante parecido, es un penal, a mí me deja muchas dudas, la verdad, a tiempo real No percibí lo que sucedió y lo que cobró el árbitro, pero viendo alguna repe te lo voy a poder decir con algo más de exactitud Macromercado presenta la macro compra y sortea 3 millones de pesos en órdenes de compra Hay 30 ganadores de 100 mil pesos, Macromercado, todo el año es negocio Diego, atento, que pudiste observar en la repe Bueno, a ver, intención no tiene, Pintos, pero cuando la agaja Canovio hacia adentro, tiene la mano extendida Impide que el control de Peñero sea preciso para él mismo Se la lleva puesto y está bien cobrado el penal No tendrá intención, pero trastoca notablemente la trayectoria de la pelota Cuando Canovio podía quedar en posición de definición Para mí, perfecto, toquiste en esta, correcta la decisión de darle el penal a Peñero Le va a pegar Pablo Cepelini, arco de la tribuna, Guelfi Ya es lo último del primer tiempo, tenemos 47, había dado un minuto Tan solo Esteban Ostojic, que en este momento le da las advertencias de rigor Al salderio Sebastián Lentinelli Pablo Cepelini con el botín derecho a cuatro pasos y la pelota Retiro, será prácticamente lo último Del primer tiempo, no me queda claro si el árbitro va a otorgar la posibilidad del rebote En caso de que está Pelentinelli o pegue en el palo Hay que ver, le va a pegar retiro El jugador Pablo Cepelini Ubicado a cuatro pasos y la pelota Estático, mientras el árbitro recorre toda la área Para autorizar y para advertir a los jugadores que no invadan Está un jugador de Liverpool Ubicado dentro del área y no puede hacerlo Fabricio Díaz Ahora sí, la orden que va a llegar de Ostojic Peñarol y la chance de abrir la cuenta en el final del primer tiempo ¡Pablo Cepelini! ¡Gol! 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 ¡De Peñarol! Pablo Cepelini de tiro penal Se sacó todos los demonios de arriba de Curitiba Y ahora sí, había hecho uno antes y ahora de nuevo La colocó arriba, lejos del alcance de Lentinelli Que voló hacia su izquierda pero no pudo llegar Y Peñarol, que amasallaba en el trago final del primer tiempo Consigue lo que buscaba y tal vez merecía Abrió la cuenta Pablo Cepelini de tiro penal Inatajable para Lentinelli A los 47 minutos del primer tiempo Peñarol en el campeón del siglo Le gana Liverpool 1 a 0 Debió llegar bastante antes el primer gol de Peñarol Llega en un momento que es clave Porque es prácticamente en la última bola del primer tiempo Penal bien cobrado por Ostojic Perfectamente ejecutado por Cepelini A media altura, es cierto Pero bastante contra el palo Termina dando en la parte interior de la red Embocó el palo Lentinelli Pero nunca pudo llegar Peñarol había hecho méritos de sobra Lo encuentra desde los 11 metros Pero lo merecía bastante antes Lo engaña con la mirada Pero luego abre el pie Y la pone contra el palo izquierdo del arquero Y no solo le da ubicación Sino que también potencia Gran ejecución de Cepelini Para que Peñarol encuentre Lo que merecía al cabo de esta primera parte Golazo de Cololo No Yo 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 Gracias por ver el video